Que gorro ya de tu micro tío Deja de apuntar que ver mejor O me ha dado por detrás Si hay la bomba O sea que estoy aquí fijo Yo me metería en el armario ese y no he salido de ahí Si total no te puedo matar desde ningún lado A tu derecha, a tu derecha No, no te tumbes Ahí, ahí, ahí Ahí tienes la bomba, no la estás viendo Si, 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 pero como me entre me va a matar aquí El tiempo se acaba Ponte desde la cadera, ponte desde la cadera Ya está, si te entra lo matas Va a venir apuntando, tío, ¿qué te crees? Y tú también estás apuntando Ahí, calla, calla, calla Ves, trae Hemos perdido la ronda, pero esto no acaba Lo dije, estaba clara Desde la cadera, ahí te has fallado balas Pues ya vas a haberlo matado Cambio de bando ¿Qué pasa? Si, si, estábamos hablando y estaba distraído Ahí lo matas tú Destruyen el objetivo Tenemos la bomba La bomba está colocada La bomba está colocada Pues ya está No cojas la ligera, eh Que si está en el roto, que lleva Algo como un euro Se acaba de tirar ¿De dónde? De derrota Pues ya está No, ya Me estunea, me estunea, me estunea Buen trabajo Prepárense para la próxima ronda Si, se ha tirado con 15 segundos No sé qué puede ser Cambio de bando No sé qué puede ser Buscar y destruir Me sentí que se va a morrar, que lo dije Vale, es el raro Lo que dijeron, dale el objetivo Ahí no bajo la casa Va por detrás de la casa Uno en rato, uno en rato Sí, 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 lo estoy viendo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta que me da la vuelta entera Ven, a ver si hay alguien en la casa de atrás Vamos a plantar Tranqui, tranqui Uno en la casa, uno en la casa arriba ¿En qué casa? En la casa de roto Me mata el otro, me mata el otro Por medio, creo No, en rato, en segundo Tocado Muy tocado No Me explotó loco a libre Está roto Y una ráfaga Está roto todavía, mira, está roto, está roto Hemos perdido la ronda Pero esto no ha acabado Atentos a la siguiente No entiendo a qué juegan, tío LOL Mato una ráfaga De lado al lado de Nada, tío Esto es normal Eh, con qué Eh, me he quedado pillado con algo Está bajo el todo Madre mía, tío Se ha tirado Se ha vuelto a tirar Se ha vuelto a tirar Estás viendo las escaleras de abajo El tío es de abajo A tu derecha, a tu derecha A tu derecha Abajo Por el... No, por ahí no A tu derecha ahora Ahí por el puto hueco ¿Dónde? A tu izquierda ahora, tío Joder No ves el puto hueco Ahí Se está tirando Se ha caído siete veces ahí, tío Tienes stun Yo creo que tú la tiraba por el hueco ese Para chequear que no estuviera ahí Mira, te está tirando stun ¿Te ha visto? Directo abajo No, no, ahora Ahora están aquí En esta planta La que está esto ahora A ver A ver A ver Tenía los dos en la misma planta Te lo he dicho He escuchado uno En la planta que estaba tú Y el otro debajo Joder Va a decir la rata que sigue Vamos a ver Cambio de bando Adiós, vamos a ganar, tío Buscar y destruir Ya, yo también quiero ganar Defiendan el objetivo Restoneado Zona aquí En segunda O aquí abajo Bueno La bomba en la casa Abajo en el garaje Está aquí abajo Está aquí abajo En el garaje El pago A la izquierda En el garaje No lo veo Da igual Tú no moras ¿Qué tienes? Yo medio Se ha hecho Paso La bomba Está a mi izquierda Creo que hago un sniper Está en la casa Donde era ligera Donde estaba yo Antes disparando Por la ligera Se acaban de partir Las piernas Cuidado que lo tienes Por ahí Infame Estaban justo detrás De mí Vale, está en el garaje Bueno No sé cómo cojones Ha llegado al puto garaje Sin que yo lo vea ¿Cómo cojones Ha llegado ahí? Que alguien me lo explique O sea ¿Cómo cojones? Si lo tenía a mi izquierda Lo escucha Partirse las piernas Buscar y destruir Joder Pero mucho diamond La vida Destruyen el objetivo Tenemos la bomba Cuidado Cuidado Tira en piña Me ha tirado al miño Cuidado Vale, están por esta espalda Vente Vale Vale Vale, dale Criado, criado Criado Se ve desde todas las casas La bomba está colocada ¿Tienes bomba? Estoy arriba en roto ¿Dónde es el sofá? Que se ve la bomba Sí, sí Que la tengo Mira la bomba Está aquí Está por roto Buena Buen trabajo Prepárense para la próxima ronda Vamos a defenderme Vamos a defenderme Que nunca atacan a nada Buscar y destruir Ya no atacan a nada Bueno, pues mala suerte Defienden el objetivo Voy a ganar el roto Tira en piña ¿Dónde? 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 Espera Está en el garaje abajo No, se ha cogido la ligera Está en el otro La bomba está en el garaje La bomba está en el garaje Y el otro está ahí Lo he mutado por la derecha No sé No sé si yo No me gusta este sitio La bomba está en el garaje Con lo cual Vale, no puedes salir de ahí No puedes salir Pues sí Se puede Que buena Yo también te lo iba a decir Pero bueno Voy a dejarle Ya, ya Jurao Era muy obvio Si no El otro No más Buscar y destruir Vamos Nos tiran muy calados O sea Yo rusearía a mí ¿Sabéis? Destruyen el objetivo Tenemos la bomba Me subo ya a la casa Cuidado en chapas Me voy a subir a la tercera Aunque llevo la bomba No debería Pero Yo estoy en la casa La metería de ahora Bueno, vale Vamos Planta, planta Yo mismo en tercera Está one shot En el garaje ¿En el garaje? Sí Vente, vente Vamos a colocar en A ¿En A? Sí No sé Ese pago se piensa Vamos a ver He estado yo en tercera Se piensa lo que yo He visto la bomba No arriesgues No arriesgues Métete en la casa Espera Planta, planta Estoy pinchando Me ve desde el medio Será Sí Se me ha subido Me mata La bomba está colocada Bueno, subí a la tercera Yo tengo bomba Desde aquí Compeón La tercera No me queda en segunda Vale Eh, lo acabo de oír Está por aquí, eh No mueras No mueras No mueras Buena Buen comeback Llegamos 2-4 A ver Lul Ya, ya verás como puedo enviar ahí el resultado A ver si te deja Yo creo que no Bien, señor Buah, 300 moneditas para el body Menos mal, chaval Llegamos a perder Primero, a Antonio Plancha Se lleva al rayo de su vida Baneo de por vida A ver Victoria Primero El primer mapa fue ¿Cuál? Ah, ya District ¿Cuál? ¿Cuál?